A pesar que el Gobierno Nacional autorizó a la Secretaría de Educación Departamental implementar la alternancia en las instituciones educativas por la pandemia del COVID-19, en el Departamento de Arauca por este año no se editarán clases presenciales. El Gobierno Nacional ha estado incluso enviando ya algunas reglamentaciones, el protocolo de bioseguridad sacó una resolución para plantear el tema de la alternancia, pero nosotros aquí ya en Arauca se tomó la determinación, no lo hizo el Gobernador solo, ni el Secretario solo, sino se hizo en consenso con los gremios, incluso con la misma Asamblea Departamental, y la Unidad de Salud que es la rectora aquí en este momento, en lo que tiene que ver con el proceso que se viene llevando, o el seguimiento que viene llevando a la pandemia. Ellos son autoridades los que nos pueden decir, y con el concepto de ellos, con las recomendaciones que nos dieron, por eso se tomó la determinación de terminar este año con trabajo desde casa. Seguiremos analizando la situación, este año definitivamente no vamos a hacer el plan de alternancia. El Secretario de Educación Departamental, William Arevalo, manifestó que se está convocando al Sindicato de Acedar y la parte administrativa y a los padres de familia para realizar una reunión. Estamos convocando desde la Secretaría de Educación a Acedar, a los gremios distintos, a los administrativos, también a los padres de familia para que revisemos, entre todos, a los directivos docentes, a ver cómo podríamos plantear una alternancia para el próximo año, desde qué fecha, de acuerdo a las recomendaciones que nos dé la Unidad de Salud, para saber si podemos empezar a trabajar de alguna manera, pues ya el plan de trabajo que tengan planteado para las instituciones para el otro año. Pero depende también de las recomendaciones que nos dé la Unidad de Salud. El funcionario dijo que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca no autorizó las clases con alternancia en esta región del país. Bueno, como yo lo he manifestado ya, pues hay un recurso que el Ministerio giró, que es para el tema de bioseguridad, que consiste en comprar un tapete, el termómetro, el lavamanos, bueno, eso ya está en proceso, que les aspiramos que para finalizar el 2 de noviembre, pues ya se tenga y se pueda entregar a las instituciones educativas. Entonces, pues afortunadamente también se gestionó el recurso para, logramos que por fin nos enviaran el recurso para lo que es la vigilancia, para el aseo, pero el aseo pues es un recurso que llegó muy poco, comparado con los años anteriores. Y también pues hay que buscarle la manera de trabajarlo, porque no podemos hacer el contrato o que se ejecute tal como venía funcionando, porque estamos en tiempos distintos, se requiere la desinfección, se requieren otro tipo de cosas en las instituciones educativas, que tiene que ver precisamente con la bioseguridad. Pero con la pregunta puntual, pues obviamente que la unidad de salud puede, es la que debe hacer su visita de inspección a la institución y decir que, y estar de acuerdo si se puede iniciar o no se puede iniciar, de acuerdo a todas las condiciones que nos envían desde el Ministerio de Salud. Pero adicionalmente a eso, no solamente en la institución, sino que tiene que estar en el municipio o en el departamento como tal, saber si es viable que haya flujo de personas o de niños en las instituciones educativas y en la calle. Entonces eso depende de cómo vaya evolucionando el tema, y pues ojalá que esta pesadilla desapareciera, pero igual tenemos que seguir, tenemos que estar preparados, seguir trabajando y seguir pensando en que todavía estamos lejos de llegar a una normalidad académica o a una normalidad en todos los espacios. El jefe de la cartera de educación explicó cómo funcionará el programa de alternancia por parte del Gobierno Nacional. Lo que les he planteado a mis compañeros directivos y a los mismos compañeros del sindicato es que tenemos que agarrarnos de la cabeza que lo que hayamos programado para este año y lo que se programó, lo que venía haciendo en años anteriores, no podemos pensar que lo vamos a seguir aplicando. El plan de alternancia que se propone no es mandar el 50% de los niños al colegio, no es poner a los 50% de los profesores a trabajar allá presencial, sino es que tenemos que iniciar desde el proceso, por ejemplo, todo se debe flexibilizar, el sistema de evaluación se debe flexibilizar, las plataformas de notas se deben flexibilizar, el plan de áreas, todo, absolutamente todo. Si yo como docente tengo el mismo plan de área del año pasado y el de este año lo pienso aplicar en un plan de alternancia, el otro año no estamos haciendo realmente nada. Por este año no se dará inicio a las clases con alternancia, pero el próximo año se podría aplicar en esta región del país.